Prevención y refuerzo de Chuchina Aquí comienzan los juegos de la corona Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos Y tenemos hoy dos equipos excepcionales El equipo azul de San Andrés de Giles Con una madrina de lujo La señorita Moira ¡Gol! Gracias Moira Y el equipo rojo de Casilda Representado en este momento por su madrina La señorita Carla Peterson ¡Ahí está la víctima! Bienvenida Tíralo para donde quieras Carla, para donde quieras Donde se te ocurra con fuerza, vino con fuerza Carla hoy Cuatro, dice que Carla va a la rueda de la fortuna Y tira el equipo rojo El primer participante tira en la rueda ¿Cómo te llamas, perdóname? Jonathan Jonathan, tira Jonathan ¿De cómo puede dedicar este tiro al gordo Pepe del barrio? ¡Vamos Pepe! ¡Vamos! Tirando, tirando ¡Avante! ¡Vamos! ¡Un cero kilómetro! ¡Ganame un cero kilómetro! ¡Qué buen! un cero kilómetro un cero kilómetro mirá que alegría cuidado cuidado chicos 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 pare pare vuelva vuelva paren paren un poco limpia para brisa limpia para brisa tira listos ya a ver ahora por lo redondo otro 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 qué bueno dos autos внимание chicos 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 chico chicos chico Chicos, chicos. Vamos, Gabriel. Tire, tire, confes. A ver ahora. Vamos a quedar. Yo ya no puedo tomar. Por favor, vamos. A ver. A ver. Vamos, Rojo. ¡Supira! ¡Cuatro autos! ¡Cuatro autos! ¡No! ¡Cuatro autos! ¡No! ¡No, no! ¡Momento, momento! ¡No, momento, les pido, por favor! Y el último tiro. Nuestra madrina de lujo, Carla Peterson. Tira. Y dice... ¿Ocho autos ahora? Y dice... ¡Dice! ¡Vamos! Dice que pierde todo. ¡Pero que qué es esto! ¡Todo! 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 Perdimos todo. Perdimos cuatro autos. Perdimos cuatro autos. Perdimos cuatro autos. Perdimos cuatro autos. Nos habíamos ganado cuatro autos. Pero no, pero sí, da igual. Bueno. ¡No le pate alcalde de madrina! Mirá, ahora van a ver cómo termina la escenografía del programa. Dale, vamos. Y ahora, por 15.000 kilómetros y 15.000 dólares, Carla tiene que apretar el botoncito que le voy a decir... Ahí está. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Tiene que meter las pelotitas en el agujero, en la boca del tipo. Ahí está. ¡Dale, Carla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levantate! Dale, dale, seguís pegando. ¡Levantate! Hasta ahora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Párenla, párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla, chicos! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, Carla! ¡Párenla, Carla! ¡Párenla, párenla, párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Ah, prérenla, párenla! ¿Cómo no se puede parar, Héctor? ¡Párenla! ¡Párenla, párenla! ¡Párenla, párenla, párenla! ¡Párenla, várenla! ¿Talال, cómo se conecta esto? ¡Cuidado, cuidado, mirad! ¡Quéad! ¡Chicos, paren la madrera! ¡Pará el puto acá en otro lado! ¡Pró párenlo! ¡Doja la luz, ¡CA CC! ¡Ha para el lado, nene! ¡Ya está, a ver qué pasó! ¿Qué le pasó? Sacale todo, sacale todo, por favor No, para, no está bien Yo no sé, ¿qué le pasó? Uy, hizo mierda el ojo Lo tiene todo morado